La Virgilio Barco Conocido en Bogotá Y bueno, aquí estamos grabando la entrevista Bueno, Ultimatum comenzamos cuatro amigos Lennon Edgar era el vocalista Oscar el guitarrista Mauricio empezó tocando la batería Y yo Daniel en el bajo Los primeros ensayos de Ultimatum Fueron en el Olarte en el 99 Allá había un ensayadero de la casa De un amigo que también tiene una banda Que se llama ZE Entonces ahí empezamos Después nos pasamos ahí mismo en el Olarte Donde otro amigo Enrique Que a él actualmente tiene un estudio de grabación Ahí empezamos Música Bueno, nosotros empezamos básicamente a hacer covers de punk de los setentas, pues inglesas también. Las ganas de hacer ese tipo de música, lo que nos molestaba en ese momento, lo que nos gustaba obviamente también, sobre todo pasarla bien, pasarla bacano y es ahora lo que seguimos haciendo, ya que haciendo música lo que nos gusta y haciendo un buen punk rock. Yo quise armar un timato una vez porque quería, no sé, yo iba a tocar en otras bandas, otro estilo y yo lo que hice con Óscar y con Dani fue tal vez, como llegar a un punto medio, decir, toquemos hoy, toquemos un poco más suave, no tan chatarrero, pienso yo. Y eso fue lo que tratamos de hacer, más rockero, más punk rock y aquí estamos, de alguna forma terminamos tocando otra cosa distinta a lo que llegamos a pensar hacer, pero igual nos sigue gustando como desde cuando empezamos. Aquí en Colombia en realidad hay muchas cosas que contar, aquí hay mucha represión, hay mucha violencia, hay mucho atropello, muchas vainas y por eso nosotros tenemos que decir muchas cosas. Y nosotros los jóvenes engloba muchas posibilidades. Y digamos que Ultimatum y un resto de bandas también están en esa jugada un poco de quizás hacerse ver, hacerse notar, hacerse escuchar. Y que chimba que lo hagan, que chimba que continúe la vuelta. Aunque se vengan en decir que esto es una moda juvenil, que esto es una estética, que esto es copiado, que esto es no sé qué. La vuelta está más viva que nunca. Y creo que con el tiempo el punk y la música de Sudamérica también se da muy globalizada y será importante en el mundo porque el mestizaje que se ha dado acá tiene su nota rara, tiene su magia, tiene su estilo. Los primeros temas de Ultimatum, pues nos estamos retomando más o menos a los primeros covers que empezó a hacer la banda, que fueron pues covers principalmente de bandas de la movida punk española, como Parálisis Permanente, el cover Autosuficiencia, pero teníamos influencias también metal, de bandas muy vieja guardia, también del Trash, del Death, y igual también del punk, también todo lo que era la escena de Londres, The Addicts, Exploit, bueno todas las bandas del 77. Yo creo que los primeros temas eran, no sé, hicimos clásicos, de Four Skins, de Angelia Upstarts, que por cierto, de Cook Sparrow, de Clash, de Clash, que hacíamos en ese tiempo, muchas veces y no hacíamos el cover como tal en letra en inglés, porque pues es bastante complicado, lo que hacíamos era coger algunos temas que nos gustaban mucho y hacerle una adaptación en letra en español, así fue como salió la canción Chicos de Calle, y en ese tiempo creo que fue también la de pateando hasta el final, ya después fue que hicimos el tema de zona A, así fue que empezamos tal vez como ir componiendo, aprendiendo, afianzándonos como grupo para después empezar a hacer unos temas propios, siguiendo tal vez un poco esa línea, pero también un poco las influencias de muchos de nosotros, porque también a mí personalmente me ha gustado el heavy metal, igual que Oscar y Dani, pero digamos muy enfocados también en el fun rock. ¡Suscríbete al canal! Lo que hacíamos era hacer letras de nuestra vida, como estamos sin empleo, de la familia, de beber, de tener muchos amigos. Letras de la vida del esquí, de los punos, de la calle. ¡Sí! Hay muchas bandas dentro de España que hablan no solamente del tomar, de los amigos, de las peleas, sino que también se fundamentan en cosas políticas sin tener una línea política definida, sino que son realmente cosas que pasan dentro del país, dentro de Colombia que es un país que ha sido tan golpeado fue tan afectado por diferentes cosas dentro del ámbito social, político, el trabajo, todo, o sea, es buena influencia las letras de ellos. Bueno, las letras se acomodan, se acomodan al estilo de vida del bogotano, del colombiano, del latinoamericano. Son letras que nos llegan diariamente al día a día, nos sentimos identificados. Todas las canciones tienen algo de nuestro vivir. Lo bueno de la banda es que no tiene que ver con parches, dinaje, maricada. No. Les gusta hacer ruido, huevo, en el hoy. También generalizados allá en el lado del sur de Bogotá, en el barrio Larte, o sea, un sitio muy underground, pero donde nos sentíamos muy bien tocando para amigos de verdad. No era como la escena punk, gomela, o los punkueritos ahí, fashion. No, sino que éramos realmente rockeros, realmente la pinta era lo de menos, sino la música, lo que valía realmente la pena. Hicimos un toque en una terraza y estaban pues obviamente todos los ñeros del barrio, los ladrones, los pillos, nosotros tocando y aquí a otra gente en el culo de trabas bailando, poqueando y al otro lado una fogata, en una casa que no tenía techo, pero pues fueron, fueron digamos sitios memorables que pues obviamente van a ver más adelante en el video. ¡Viva el poder! 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 ¡Viva el poder Vemos ZE, una banda de Bogotá, Colombia, que fue la primera formación, se llamaba Desobediencia Civil sin Permiso, luego los integrantes, uno viajó y el otro nos vendió como los instrumentos y ahí formamos Sin Sumisión en el 96. En el 99 se acabó la banda y ahí surgió ZE, ya con otro estilo de música más suave, y empezamos tocando el Derecho, Derecho, Derecho Animal, Derecho, Derecho a no matar, Derecho, Derecho, Derecho Animal, Derecho. Hemos tenido 40 años de estar viviendo acá, nuestras madres fueron las que cruzaron hombro a hombro con mucha gente, y con unas familias que se tomaron en este terreno y se formó en el Washington. El barrio tiene una historia y nosotros pues queremos también como retomarla, como un reír, reírla y nos gusta nuestro barrio. Bueno, Ultimato se desintegró nuestro vocalista Lennon, el hombre se fue para otro país. Básicamente pues la banda entró como en un proceso de stand-by, duramos un buen tiempo sin ensayar, y pues simplemente nos reunimos de vez en cuando como para hacer unos que otros calentamientos, pero esperando siempre como a un vocalista, y pues bueno, eso fue lo que pasó. En alguna fiesta yo conocí a Oscar, el guitarrista, y pues él me comentó su proyecto que tenía como banda llamada Ultimátum, y me invitó pues para que retomáramos esa idea, y formáramos de nuevo la banda y siguiéramos tocando. Nos citamos con Mauricio, el guitarrista, comenzamos a ensayar los tres, a tocar los temas que ya tenían ellos en la banda, y pues comenzamos a buscar un vocalista, en ese momento pues invitamos a Germán, quien es el actual vocalista y el definitivo, y pues comenzamos de nuevo a montar los temas de la banda, y a componer temas nuevos con letras propias. En ese momento fue cuando Ultimátum ya retoma la idea. Ultimátum es, o siempre fue, una banda clásica, podemos decir, aquí en Bogotá, y yo lo escuché de boy, de peladito, chiquito, y los conocí por muchachito, guitarrista, llegué a cantar, pero no me lo esperaba, sino simplemente llegó y los conocí en varios conciertos, y hoy es un orgullo pertenecer a Ultimátum. ¿Qué es lo que hacemir Rücktum? ¡No hay nadie, tú eres el hitmer del rumbo que no me lo esperaba, que no hay nadie! ¡No se quiere, no hay juventud, no hay juventud! ¡Vamos a ver la muerte! ¡Vamos a ver la muerte! Queremos mencionar que las influencias de las bandas de Colombia pues directamente o indirectamente son o tienen que ver con bandas clásicas de los 80's de Medellín, de Bogotá bandas como son las de la recopilación de Medallo, como Despestes, Mutantes, Fertil Miseria, Desconciertos como BSN, HPHC, bandas de Bogotá como es La Pestilencia, Demencia todas esas bandas influyeron indirectamente o directamente en las bandas actuales de Colombia y en este caso, Ultimátum ¡Ven rock and roll! ¡Ven este último! ¡Ultimátum rock and roll para borrachos! I first came across Ultimátum in 2009 when I came across their mind stage ¡2009! Yeah, and a year already and I was ultimately taken by their music ultimately I really enjoyed both their aggressive rough tracks and their more melodic tracks and I was really surprised that there was such a vibrant scene in Colombia and I thought it would be a great opportunity to get to know the band and more about their music if we interviewed them and spread the word on Colombia and Hoy ¿Quién es Ultimátum? Ultimátum es único es como hoy como punk como trash de la mejor mezcla de lo más bacana la evolución que ha tenido Ultimátum ha sido bastante interesante porque pues obviamente durante el recorrido ya de años que han tenido creo yo y desde mi punto de vista empezaron como con la idea de hacer un punk muy radical si se le puede decir de alguna forma y a medida que han pasado los años han tratado de encontrar digamos pienso yo su propio estilo y ahora en este momento han sacado cosas del metal y las han fusionado con el punk que parece una mezcla bastante interesante y bien acertada porque de hecho acá no hay ninguna banda local que suene como suenan ellos entonces creo que ese es el valor agregado en el haber querido tener la idea de mezclar esos dos géneros con otros más supongo yo pero digamos creo que la raíz que tienen ahora en este momento es mezclar el punk con el metal y suena bastante contundente muy pesado y creo que pues a mucha gente le ha gustado y creo que les va muy bien y entonces en la buena con ellos por tratar de hacer esa clase de música y esa mezcla que por lo menos acá no se había escuchado y es bien bien interesante y para acá pues a mi me parece que es una propuesta buena porque es algo nuevo es algo novedoso igual si hablamos de la historia del rock y del punk y del hardcore y todo eso todo va entrelazado y pues me parece importante que eso sea esté mezclado igual para mí importa más la ideología lo que se quiera contar que pues que un estilo musical igual tiene que entrar dentro del rock y dentro de la historia del rock pues me parece bacano lo que hace porque acá antes se hacía como un estilo como de un punk muy callejero muy... llámoslo como si un... musicalmente no... algo muy repetitivo cuando llegó ultimátum a la escena cambió, cambió ese estilo de... ese estilo de música de la forma de hacer música y todos pues nos sentimos como identificados con... esa forma de tocar el ruido, la fuerza la fuerza del oído eso nos hace fuerte a todos tanto a ustedes como a nosotros me ha gustado la ideología y pues que tienen... o sea como que quieren hacer algo nuevo quieren hacer algo original y el secreto... o sea no está en lo que mezclan sino en como lo mezclan pienso más es como en... no... como en las personas como en los integrantes y así como son buenos amigos hacen buena música eso es lo que opina Ultimátum A mi me gusta Ultimátum por su forma de tocar digamos de... las letras muy trabajadas musicalmente me gusta mucho además que es un... una música diferente a la que se hace normalmente acá en Bogotá o en Colombia no sé es un estilo muy propio y eso es lo que más me gusta que están como marcando dando una diferencia entre muchas bandas de acá de Bogotá Para hablar de lo... de lo más difícil que es... que es producir un disco en... en Bogotá y en Colombia y a todo el mundo les parecerá lo mismo a los que nos estén viendo es que... sí... es jodidamente difícil producir un... un disco con buen audio que se escuche bien que sea producible en... para otros países aquí... lo sufrimos mucho la... el primer intento que tuvimos fue... con un... un récord en... en un barrio que se llamaba de la Alga y tal hicimos... toda la... toda la... la grabación lo pagamos todo salió asqueroso nos han mostrado algo al principio que era... lo que nosotros esperábamos y no lo fue finalmente llegamos a la pieza que... ya eso... nos trasteamos de barrio nos fuimos a San Fernando ahí grabamos lo que fue... el demo chicos de calle cinco temas bien salvajes para la época bien producidos de nuevo en la calle de vuelta a su sitio cazadoras y algo más de vuelta a la calle borra su servicio al poparro pa' estallar por la noche soy un hijo se les doy cantar ¡Hey! ¡Chicos de calle! ¡Se les doy el sí! ¡Hey! ¡Chicos de calle! ¡Se les doy cantar! ¡Hey! ¡Chicos de calle! Los temas que teníamos ahí son temas viejos de lo primero que hemos hecho están Chicos de calle que pues para la gente es prácticamente unigno y así por eso mismo decidimos ponerle el nombre al álbum Esa roca en roca las Niko que también quisimos hacer una especie de rock'n'roll Tenemos ahí también hijos de Bolívar una idea de Carlos porque igual es parte de nuestra historia y para nosotros fue un héroe vamos a recatar nuestra her sights ¡Suscríbete al canal! Lo compré, lo escuché y realmente me pareció chévere porque no era solamente hacer ruido por hacer ruido, sino realmente que dejara una enseñanza, entonces eso me pareció bacano y recuerdo, eso fue la primera vez que escuché a Ultimatum, ya en vivo cuando los escuché, no solamente es lo que ellos cantan y eso, sino la energía que transmiten al público, eso me parece una cosa bacana. Después del lanzamiento del demo Chicos de Calle, a Ultimatum le surgieron varios toques, acá en Bogotá, principalmente en el Olarte se creó el del primero de mayo, como tal y ahí pues compartimos tarima con bandas como Ministerio de Vagancia, Artos de Estar, Artos ZD, Intifada, Complejo R, Desadaptados, Antitodo, Asco, Triple X, Ginger y los Tóxicos, Uribundo, bueno, muchas bandas de la escena de acá a Bogotá. Gracias por ver el video. También nos llamaron para tocar en Medellín con una banda que se llama Exceso de Alcohol, ahí compartimos tarima con ellos, fue un toque muy underground, pero pues gustó mucho en Medellín. El demo Chicos de Calle nos abrió también las puertas, pues para que pudiéramos participar en entrevistas y en recopilaciones extranjeras. De otros países como fue una web Gritos de la Calle de Chile, Street Punk de Argentina, Chironacaos, una web de Girona. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya conocen a Óscar que hablaba bastante. Pocas palabras, pero fuerte ahí. Haz un escándalo con la guitarra, hermano. Sí, el hombre es ahí el duro de la distorsión. Sí, eso está bien. ¡Gracias! 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 Después de Chicos de Calle, lo que se vino fue recopilación ante ordenanza en España. Participamos con el tema Calasmicop Rock and Roll. Lo hicimos con la misma grabación, pero fuimos la única banda latinoamericana, en ese recopilatorio, de bandas españolas excelentes. Eso nos dio pie para seguir construyendo temas propios. Grabamos el disco Pateando hasta el final, como proyecto era el CD que iba a contener 14 temas, uno de ellos con versión en inglés, y también a sacar un videoclip. Este disco, pues, buscábamos la manera ya de hacerlo más conocido, de que fuera algo más serio, pero tampoco queríamos dejar atrás los temas antiguos de la banda. Queríamos hacer honor a las nuevas composiciones y a las antiguas composiciones. En ese momento, buscábamos apoyo para realizar el videoclip. Queríamos mostrar en escena cómo eran nuestros toques en vivo con nuestros amigos, algo así como pogueando y tocando. La idea original fue de ellos, es decir, como toda la puesta en escena que se quiso realizar fue idea de la banda. que se tuvo como idea reunir a un grupo de amigos, donde se mostrara como si estuvieran en una fiesta o en un concierto de la música que interpreta la banda. El disco de Ultimatum de El disco de Ultimatum de Te pateando hasta el final, pues, primero como que la sola carátula del disco hace ver muy bien de qué va la cosa. Una foto, una chimba de los manes, pues, como en la calle, como en la ciudad. No hay de una ley que es street punk, que es un estilo clásico, que es una vuelta arraigada. Nos parece que, pues, es un poco triste, quizás, que tal vez algunas notas se muevan más en Europa que acá, porque sigue siendo un país de gente cuadriculada, donde los jóvenes también son alienados fácilmente por ideas boas. Entonces, pues, qué chimba también que el parche no se quede en tratar de hacerlo acá, sino que pille que es un único mundo, sin fronteras, sin países, sin barreras de lenguaje. Y qué chimba que haya llegado, digamos, a Europa y que lo hayan editado en Europa. También eso significa como que la vuelta está muy bien hecha. Si alguien de otro lado se fija en algo de acá y lo quiere editar es porque... porque está bueno, porque es bacano. Me parece que, además, que es un ejemplo a las otras bandas de acá que pelean, que tal vez que aquí no se logra, que aquí no se puede. La vida no se resigna al estar en Bogotá o en Colombia. Hay que ir a muchos otros lados y chimba que con la música, pues, Ultimatum ha llegado a otro sitio donde tal vez ninguno de nosotros nos imaginamos. Entre las recopilaciones que realizaron en Europa, donde nos dieron la oportunidad de participar con Ultimatum, está la de Soundtrack de Strasse de Alemania, igualmente de KB Records, Sudamérica Street Punk, una recopilación realizada por un latino en España, en Madrid exactamente, que realizó un programa de radio donde colocan varias bandas de street punk de hoy y de punk. ... ... ... ... ¡Gracias! 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 La cosa no radica y no muere en un peluqueado o en una ropa. Como no muere se basó en un diseño clásico del punk, que fue el que hizo James Ray para Sex Pistols con la reina de Inglaterra. Digamos en este caso retomamos a la figura que hay aquí como rey, que en ese tiempo era Uribe, que el pan estaba de todo lado. Y la idea era como burlarnos de él también un poco. Entonces es como una mierda así que se pillen. No es él, pero sí es él. Es como contra la gente de corbata, contra la gente normal, contra la gente con mente cuadrada. La gente que piensa que las armas es la solución. Era como vincular eso y tiene también como un estilo de pintura en la calle que es algo como que nosotros manejamos mucho. Que es pintar en la calle ciertas notas y tiene como manchas de pintura y se ideó para hacer una sola versión. Pero pues parece que el proyecto ha gustado y pues volvemos a lo mismo. No es tan difícil sacar un disco que aquí es necesario como unirse para sacar un disco. Entonces, además 13 bandas no pueden reflejar lo que es la escena del piano en Bogotá. Aquí hay muchas bandas y otras ciudades también que merecen estar involucradas. La idea es ampliar el espectro a otras bandas, a otras ciudades y quizás hacer la versión dos o tres, pero tal vez con un enfoque diferente. Puede ser por ejemplo canciones de ellos mismos sin necesidad de que sean covers o quizás temas de otros géneros pasados al público. Y los chicos en las calles, y los chicos en todas partes, todos gritan ya no te preocupes más. Para el tributo a la banda de O-Preset, pues nos contactaron en SH Records, nos dijeron que teníamos que tocar un tema de O-Preset versión ultimática. Somos la única banda de Sudamérica en participar en ese tributo y pues es un gran orgullo para nosotros como banda. Poderno de Vatan de Vatan de V cotaza ительно Chiparados principle A lot of people in Canada, before getting the fan theme, didn't realize that it was such a huge theme in Colombia y que hay muchas actividades de colombia, así que fue un placer para llegar a la pregunta. Sí, estamos aquí en el otro lado del mundo, no sabemos lo que está pasando en tu camino. Sí, muchas personas fueron impresionados y se convirtieron a ser un ultimátum. ¡Sure, un ultimátum para la vida! Creo que ha sido una realmente positiva reacción y aquellos que no hablan español podemos disfrutar de la música y, por supuesto, estamos esperando a las canciones inglesas que están grabadas o han sido. Sí, no puedo esperar a tener mis manos en un copio de eso. Es conocido como el norte de la ciudad, el occidente y por allá, al otro lado, de donde venimos, el sur. Después de la grabación del disco Pateando hasta el final ultimátum, entró una serie de conciertos e invitaciones acá en la ciudad. Uno entre ellos es el Septimazo, un evento que se hace una vez al mes. Acá en Bogotá, entonces, nos invitaron y tocamos allá. Estuvo, pues, todo bien, con buena tarima, buenas luces, sonido. Estuvo excelente. Estuvo excelente. Estuvo excelente. Estuvo excelente. Estuvo excelente. Estuvo excelente. El concierto se llamó Barrios Unidos. Tocamos las bandas de las localidades de acá de la zona. Entonces, ahí también estuvimos haciendo nuestra participación. Pues, en realidad, Ultimátum ha tenido varios conciertos buenos. Me gustó mucho el que hicieron en homenaje a los 10 años que ellos tenían ya. Otro concierto que me gustó muchísimo fue uno que hicieron en compañía de Arto Estar Arto, en la 34.12 creo que era y ese concierto me pareció muy bueno de hecho es una banda excelente entonces cualquier concierto que ellos tengan me ha parecido muy excelente 10 años de Ultimato muy pocas bandas logran llegar a a tantos años y más cerca a Bogotá pues porque acá las bandas vienen y van de pronto algo pasajero, algo de moda han tenido un recorrido ya amplio creo que es más de 10 años entonces en ese sentido creo que la misma banda ha hecho digamos su trayectoria ha tenido ya digamos carrera no solamente acá en Colombia en Bogotá sino también en el exterior ha tenido su reconocimiento y pues ahí como se dice 10 puntos para ellos precisamente por hacer y todo el recorrido que han tenido hasta este momento bueno, después de escrib coercion He creído que Ultimato es микיס tremendo como una familia muy suave están trabajando muy muy t mentionados y también tienen que trabajar por más de 10 años ya que no es un tiempo bueno en cualquier CDC oi 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 y la verdad sí, no veo mucha gente que la cantidad de gente por el 10 año hombres basisos duingers y con esos grandes Handlas pero... no con too muchas Nuestro nuevo disco El cual pronto va a llegar a sus manos Y lo van a poder escuchar Tiene una evolución Muchísimo más amplia de la banda Van a encontrar la esencia real De Ultimatum Porque a través de todos los años Nosotros hemos logrado Lo que ha sido muy difícil Para casi todas las bandas Que es encontrar su propio estilo Su propia firma Que cuando la gente los oiga Diga esta banda es colombiana Una identidad Y eso es lo que vamos a entregarles Al público en nuestro segundo trabajo Una identidad de quienes somos Que es Ultimatum Que es nuestra música Y esperamos que les vaya a gustar Porque pues ha tenido Y tiene todo el trabajo Que le hemos metido a esto Así que tienen mucha longevidad Parece que tienen mucho apoyo De sus temas locales Y estoy muy contento A escuchar su segundo álbum He disfrutado de toda la música Que he escuchado hasta ahora Así que estoy segura Que voy a disfrutar de lo que viene Abrimos un poquitico Otros caminos Otras mentes Escuchando bandas de metal Algo de trash Entonces decidimos Que lo podíamos fusionar Experimentamos Nos preocupamos por tecnificarnos Y sacar Un producto mucho mejor Obviamente con el punk Son temas de la vida Que vivimos cinco colegas En esta ciudad Y fuertes Contundentes No sé La evolución que hemos tenido Nos hace poco Que va a gustar el full rock Y cosas por el estilo Pero igual Quisimos como no sé Tecnificarnos Y estar con cosas de metal Riffs Doble bombo Y eso es lo que estamos tratando de hacer Estamos haciendo Música un poco más pesada Bueno en el segundo disco Creo que Llegamos a la etapa De la banda En la que Sentimos Que estamos haciendo Lo que siempre habíamos querido Como que encontramos Lo que verdaderamente Queríamos tocar Música 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 Y a todas las mandas de acá Digamos es que Pues no se amilaren por críticas O por maricadas de esas Hay que camellar Y seguir su camino Creer en lo que se hace No dejarse vencer Y Pues para adelante Que para adelante es para allá Música 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 Que les vaya bien Que sigan siendo felices Que sigan siendo felices Que sigan siendo felices Leonardo les dice Jajajaja Leonardo les dice Jajajaja Música 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 más especial para Jack Daniels, para José Cuervo, para Costeña, para Aguila. Sin ellos todo esto no se hubiera podido haber logrado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!